Cuando hablamos de tradición tenemos que hablar no solamente de las danzas sino que de los usos y costumbres que se transmiten de generación en generación a través de los años y que se mantienen con el tiempo por eso algo se convierte en tradicional cuando perduran el tiempo a través de las generaciones y bueno yo bailo desde hace un poco más de 20 años bailo folclore y ejerzo como profesor desde hace 15 años más o menos y la verdad que bueno es algo hermoso poder transmitir nuestras tradiciones, nuestras danzas recuerden que la tradición nuestra no solamente son las danzas sino que son los cuentos, las leyendas, las comidas típicas, la vestimenta, los juegos tradicionales tenemos todo un bagaje que abarca la tradición que no solamente son nuestras danzas nosotros como profesores de danzas nos dedicamos a transmitir las danzas pero también a transmitir el significado que tienen nuestras danzas porque no solamente es bailar sino que solamente las danzas tienen mucho significado mucha historia por recorrer y por conocer y nosotros bueno nos encargamos más o menos de eso, de que la gente pueda conocer cada movimiento que se hace, la vestimenta que se utiliza, todo tiene un porqué claro, recuerden que todo esto pasó, existió la vestimenta viene desde el tiempo ancestral, desde la época colonial y anterior también y bueno lo que tratamos es que perdure en el tiempo sabemos que es difícil hoy en día que los chicos, la juventud se prenda al folclore porque ahí estamos invadidos por culturas extranjeras, por medios de comunicación por las redes sociales, que los chicos por ahí consumen otras cosas pero bueno nosotros tratamos de inculcar todo lo que tiene que ver con nuestro folclore y nuestras danzas, actualmente son muy pocas las danzas que perduran de forma que se llama de folclore vivo digamos si bien nosotros tenemos un repertorio muy amplio en danzas folclóricas hoy en día se bailan al natural por así decirlo muy pocas del folclore, del repertorio tan amplio que tenemos de nuestras danzas entonces nosotros lo que queremos es que la juventud venga para el folclore que se anime a bailar y que conozca no solamente la forma de bailar sino que un poco de historia porque cada danza nuestra tiene mucha historia y tiene, es como se dice tenemos que conocer nuestra historia para poder querer nuestra patria entonces bueno es lo que tratamos